que esté correctamente el número en la banca señoras y señores, amigos, este gol en el Perú de la Grande otra vez, pasó Gómez que va, aquí está Gómez presiona abogado, gol de costa, gol de costa, gol de costa gol de costa, gol de costa, gol de costa grita los 0-0 ¡Gol! Grita los 0-0 ahí se costa, espera costa, castelano, gol de Herrera gol de Herrera, gol de Herrera, gol de Herrera gol de Herrera, gol de Herrera, gol de Herrera gol de Herrera, gol de Herrera ¡Gol! Chambérez, si no puede, Obregón ganó Omero, la mandó al área adelantado, cuidado, cuidado, le pegó golazo ¡Gol! ¡Lazo! María Herrera para el cuarto Madrid, será gol de Herrera, gol de Herrera gol de Herrera, gol de Herrera, gol de Herrera es una máquina, es una máquina Es una máquina en argentino Que llegó para gritar los goles Esta temporada Alberto Gallardo va a Mejía, Mejía, Mejía Mejía, 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 Mejía ¡Gol! ¡Gol!